Ya el 2019 quedó atrás y cómo le podemos hacer para que este 2020 pueda ser un año más significativo Cómo le podemos hacer para ser mejores, que nos vaya bien Saben que estaba leyendo esta semana una de las investigaciones más largas de la Universidad de Harvard Y estudiaron a más de 700 personas por 75 años Haciéndoles estudios de sangre, escáneres en el cerebro, exponiéndolos a diferentes situaciones Ver cómo evolucionaba el ser humano en todo ese tiempo Y después de hacer investigación, esto concluyó en el 2014 Llegaron a la siguiente conclusión Robert Waldinger, que es el director de este estudio, dice lo siguiente El mensaje más claro que hemos conseguido en estos 75 años de estudio es este Buenas relaciones entre nosotros nos mantienen más felices y más saludables, punto 75 años para llegar a esa conclusión ¿Qué podemos hacer para que este 2020 nos vaya mejor? Pues evidentemente hay que llevarnos bien entre nosotros Pero para poder llevarnos bien entre nosotros Necesitamos también estar bien ¿con quién? Con Dios ¿Cuál será tu legado? Los expertos dicen que todos independientemente del tiempo en que estemos aquí Hayamos sido buenos o malos Dejaremos cuatro cosas cuando muramos Número uno, memorias Recuerdos Trofeos Y número cuatro Legados Todo lo que somos y poseemos hoy Eventualmente las memorias van a desaparecer Los recuerdos y trofeos se perderán Pero solo el legado permanecerá Y el apóstol Pablo, preocupado porque sabía que le quedaba poco tiempo Dejó en esta epístola a Timoteo en el capítulo 4 Instrucciones específicas A su hijo espiritual a Timoteo Y antes de eso voy a pedir yo a Isaac que venga Isaac Emilio Que venga un momento por favor Algunos de ustedes me conocen pocos La mayoría no Pero si yo les dijera Que Él es mi hijo ¿Me creerían? Levante la mano los que me creerían que si es mi hijo Ah porque traemos la corbata amarilla igual por eso Si no trajéramos la corbata amarilla ni el traje casi igual ¿Podrían decir que es mi hijo? ¿Se parece? ¿Saben que desde que estaba pequeño Cómo me gustaba conseguir la ropa lo más parecida? De hecho algunas corbata las traemos iguales Porque me gusta que cuando la encuentren le digan Oye ¿Cómo te pareces a tu papá? Me gusta ¿A qué padre no le gusta que su hijo se parezca a él? Pero saben que yo sé que cuando él vaya creciendo Tal vez va a dejar de parecerse a mí ¿Por qué? Ya no le gustan las corbates Le gustan los moños Ya no nos vamos a empezar a parecer ya en algunas cosas Cuando estaba chiquito yo mismo lo peinaba Ya él se va a empezar a peinar diferente ¿Cómo le hago para que mi esencia Pase a otra generación? Porque debo decirles una cosa hermanos Yo quiero que siempre se parezca a mí ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque es mi hijo Y este 2020 Dios quiere que sus hijos Se parezcan a él Gracias hijo Abramos nuestra Biblia hermanos Segunda de Timoteo Capítulo 4 Dice Conducción del Niño Del Gran Apóstol de los Gentiles Versículo 2 Vamos a leer desde el 1 No te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Reprende Exhorta con toda paciencia Y doctrina Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias Concupiscencias Y apartarán de la verdad El oído Y se volverán a las fábulas Pero tú Sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida Está cercano Hay Diez cosas Que Pablo le dice A Timoteo Que haga Y es una carta No solamente para Timoteo Sino para todos Predica la palabra Anúncialo Dice la traducción En el lenguaje actual Anúncialo Aunque ese momento No parezca ser el mejor Muestra a la gente Sus errores Corrígela Anímala Instruyela Mantén la calma En todo momento Soporta los sufrimientos Anuncia siempre La buena noticia Y haz bien tu trabajo Diez cosas Como un legado De Pablo A Timoteo Sabemos que Cada vez es más difícil Que nos parezcamos a Dios Somos hechos Somos hechos a su imagen Génesis 1 Pero conforme el pecado Ha ido entrando En nuestra vida Dejamos de parecernos A él Esa imagen Se está distorsionando ¿Cuál será Nuestro legado? Miren lo que dice Éxodo 31 13 Vamos a buscarlo En la Biblia Encontramos Diferentes tipos De legado Éxodo 31 13 Dice Éxodo 31 13 Tú hablarás A los hijos De Israel Diciendo En verdad Vosotros guardaréis Mis días de reposo Porque es señal Entre mí Y vosotros Por vuestras ¿Qué cosa? Por vuestras generaciones Para que sepáis Que yo soy Jehová Que os santifico El sábado Como un legado Pasarlo A las nuevas generaciones Este sábado Que es el El primer sábado De este trimestre En la Unión Mexicana Del Norte No sé si a nivel De la división Pastor Dick Corríjame Es las Las recepciones De sábado Extraordinarias Por lo menos aquí En el territorio De la Unión Mexicana Del Norte Y además Día de ayuno Y oración Que me ha gustado Mucho como Este De una manera práctica Desde una de la tarde Del viernes A la una de mediodía Del sábado Así lo he estado promoviendo Se está promoviendo Aquí en la Unión Es muy fácil de hacer Y nos permite venir Despiertos Listos Atentos A escuchar la palabra De Dios Meditar en su palabra ¿Cómo le hacemos Para que el sábado Pueda ser Una bendición Para las próximas Generaciones Para nuestros hijos Que eso nunca falte Que lo podamos Perpetuar Así como dice Éxodo 31 Recepciones de sábado En familia Miren otro texto más Levítico 10 9 Dice Tú y tus hijos Contigo No beberéis Vino Ni sidra Cuando entréis En el tabernáculo De reunión Para que no muráis Estatuto Perpetuo Será para Vuestras Generaciones Había Ciertos comportamientos Que había Que permanecer O perpetuar Hacia la siguiente Generación Y saben Que hay comportamientos Que debiésemos Nosotros Dejar como Un legado Hace unas semanas Tuve una Una discusión Ahí en familia Con este Con uno de mis hijos Porque Resulta que ahora Todo el mundo Quiere tener celular ¿No? Y Whatsapp Y la presión Entre los muchachos Papá ya Ya quiero tener Un Whatsapp Mi hijo Tiene 12 años Así que le dije Bueno ¿Quieres tener Whatsapp? Pues si Es que ya Todos en el salón Y lo usan Es que si Si alguien Me quiere mandar Un mensaje O algo Necesito saber Que está pasando Bueno Vamos a ir entonces A ver si puedes Tener Whatsapp Así que nos fuimos A la página De Whatsapp Para ver A partir de que edad Un joven Debe tener Whatsapp Así que Vimos Que en Europa 16 años En el resto del mundo 13 años Así que Le dije Hijo Pues ahí dice Que Whatsapp Es para 13 años ¿Cuántos años Tienes tú? No pues 12 Pues no No es legal Y como los hijos De Dios No hacemos cosas legales ¿Creen que Isagumiro Va a tener Whatsapp Antes de los 13 años? ¿Ustedes que quieren hermanos? No Están conmigo Nuestros hermanos Aquí en Montemoral No Es más Bueno pues está bien No Facebook Porque ya Para compartir fotos 13 años Tienen Algunos menores De 13 años Tienen Pero no es un comportamiento Legal Es más Yo le decía En una iglesia Hermanos Cualquiera De ustedes Que quiera ver Alguna película La que usted quiera Que esté en el cine Yo se la puedo descargar Gratis Yo sé Yo sé dónde Yo sé cómo Pero es legal No Tampoco le voy a decir Cómo Pero son comportamientos Que hay que ir dejando Las nuevas generaciones Como un legado De lo que es correcto Hacer Y en la Biblia Encontramos comportamientos Que era importante Que las generaciones Siguientes Las pudieran Desarrollar Comportamientos Que si no te alcanza Para comprar El office Puedes cargar Open office Es gratis Y es legal Comportamientos Como un legado Miren Qué más dice La Biblia Levíticos 23 41 Y le haréis Fiesta a Jehová Por siete días Cada año Será Estatuto Perpetuo Por vuestras Generaciones En el mes séptimo La haréis Ciertas tradiciones Ciertas festividades Tradiciones familiares Como un legado Parejas de oración Es una tradición Que hay en la familia Que me gusta mucho Y ojalá Que mis hijos La puedan tener También De generación En generación Recuerdo mucho A mis padres Como una tradición Todos los viernes Comer Tortas Después de despedir El sábado En familia Viernes Tortas Ahora como tortas Un martes Y miércoles Y ya me siento En viernes Tradiciones Pero traen Recuerdos Especiales La iglesia En el 2018 A nivel mundial Más de 46 mil Adventistas Que fueron encuestados No sé si a ustedes Les tocó participar Por aquí Anduvo circulando El enlace Con indicaciones Para poder participar De este estudio Del 2013 Al 2018 Según este estudio Que se leó El año pasado El pastor David Trim Mencionaba Algunas estadísticas Dice que La asistencia A los cultos Ha bajado Un 7% Es una de las cosas Que hay que revertir En la tendencia El asistir A la iglesia En algunas familias Ya ha dejado De ser Esa bonita tradición Ir a la iglesia En los cultos Que bueno Sería rescatar Esas tradiciones Para las próximas Generaciones Y dejárselas Como un Buen Legado Vamos a una más Números 15 21 Números 15 21 Dice De las primicias De vuestra Masa Daréis A Jehová Ofrenda Por vuestras Generaciones Ofrendas Diezmos Que bonito Sería Que nuestras Futuras generaciones Aprendieran Esto Tan importante Dios En primer lugar Siempre Primer salario Hijo Primicia Para Dios Segundo Para papá y mamá Del tercero Para adelante Te puedes quedar Con él Es un buen Legado Ser agradecidos Con Dios Reconocerlo Como el dueño De todo Primicias Ya le enseñamos A nuestros hijos Ofrendar A diezmar Un buen Legado Un buen Legado Deuteronomio Deuteronomio Siete Y en lo que Buscamos El texto Voy a pedir A diez Muchachos De menos De veinte Años Que me hicieran El favor Aquí De pasar Aquí El frente Diez Deuteronomio Siete Nueve En lo que De veinticinco De veinticinco Hacia abajo Muy bien Dice Deuteronomio Siete Nueve Conoce pues Que Jehová Tu Dios Es Dios Dios fiel Que guarda El pacto Y la misericordia A los Que le Aman Y guarda Sus mandamientos Hasta Cuántas Generaciones Hasta Mil Generaciones El conocimiento De Dios Como un Legado Aquí Arribita Tenemos dos Nos faltan Ocho hermanos Yo no tengo Prisa Así que aquí Podemos estar No pasa nada Diez Aquí Aquí veo a cuatro Jóvenes A poco ya tienen Más de treinta años Yo los veo jóvenes Pasen No les vamos a preguntar Absolutamente nada A lo mejor Si les preguntamos Pero no están obligados A contestar Diez Ya tenemos ahí Cinco Ahí viene uno más Diez Bueno nos faltan cuatro Ya está Uno más Nos faltan tres Nos faltan dos Yo sé que aquí en la universidad Hay mucho voluntario Porque lo seguimos en las transmisiones Y todo el mundo Aquí viene una más Ok Nos falta ya Nos falta uno Nada más Un voluntario Un joven Nada más uno Ahí está Ahí viene Muy bien Gracias hija Muy bien El conocimiento Como un legado Hay un investigador En Estados Unidos Que se llama Tom Rainer Que escribió un libro Que se llama Millenials Y en su libro Él menciona Después de hacer Algunas investigaciones Que Los muchachos En Estados Unidos Esto es en Estados Unidos No en México Cuando están en la primaria Más o menos aquí Cuando están en la primaria Alrededor de un 74% De los muchachos Cuando sale de la primaria No quiere saber Nada de Dios 74% Cuando el muchacho Avanza a la secundaria El porcentaje aumenta Sale de la secundaria Y entra a la preparatoria Y el porcentaje aumenta Hasta llegar a la universidad Donde dice Este investigador Que el 92% De los universitarios No quieren saber Nada de Dios En Estados Unidos Pero nuestra iglesia En el último estudio Que ha hecho En los últimos 50 años 60 años La estadística dice Que 4 de cada 10 Abandonan la fe 4 de cada 10 Ya sabemos ahorita Que de estos 10 muchachos En los próximos años 4 se nos van a ir Ya lo sabemos Porque eso es lo que ha pasado En los últimos años La pregunta es ¿Quién se nos va a ir? ¿Cuáles de ustedes 4 muchachos Ya no van a querer saber Nada de Dios? No levanten la mano Ya sabemos hermanos Ya sabemos hermanos Que como iglesia Como comunidad No nos vamos a poder Salvar a todos Nos vamos a quedar Con 6 Y la pregunta es Doctora ¿Con cuáles 6 Nos quedamos? ¿A cuáles 6 Escogemos? Pastor Dick Porque no podemos Salvarlos a todos Hermanos ¿Cuántos se nos van a ir? 4 ¿Saben a quién Escogería yo? ¿Saben a quién? Pues claro Yo escojo a mi hijo Yo escojo a mi hijo ¿Cómo le podemos hacer Para que este conocimiento Pueda ser un legado A las próximas generaciones Y que no importa Que ellos crezcan Y crezcan Nunca Dejen de creer En Dios ¿Cómo le hacemos? Sería un extraordinario Legado ¿Y saben una cosa? Muchachos Ustedes pueden romper Esa estadística Si se ponen En las manos de Dios No importa Que edad tengan Y no importa Que digan Las estadísticas Ustedes pueden ser Fieles a Dios Siempre Pueden sentarse Con la condición De que nadie Se va a alejar De la iglesia Está bien Todos van a ser Fieles Hasta que Jesús Venga Está bien ¿Quieren ser Como Jesús Este 2020? Muy bien Excelente Pueden pasar A sus lugares Es Difícil En el mundo En el que vivimos Que el legado Que el conocimiento Conocimiento De Dios Pase de generación A generación La edad Más difícil 18 a los 23 años Es lo que dicen Los números Los muchachos Se alejan En esa edad Abandonan Su fe Que bien Sería Que este 2020 Hagamos Del conocimiento De Dios Un legado Asegurándonos Que nuestros hijos Que las próximas Generaciones Tengan los fundamentos Para que cuando Ellos crezcan Nunca Se olviden De Dios Que tengan Ejemplo Miren Salmos 78 Una de las Últimas citas Salmos 78 Escucha Pueblo Mío Mi ley Inquinado Vuestro oído A las palabras De mi boca Abriré Mi boca En proverbios Hablaré Cosas Escondidas Desde tiempos Antiguos Las cuales Hemos oído Y entendido Que nuestros padres No las Contaron No las Encubriremos A sus hijos Contando A la generación Venidera Las alabanzas De Jehová Y su potencia Y las maravillas Que hizo Él estableció Testimonio En Jacob Y puso Ley en Israel La cual Mandó A nuestros Padres Que la Notificásemos A quienes A sus hijos Para que lo sepa La generación Venidera Y los hijos Que nacerán Y los que se levantarán Lo cuenten A sus hijos A fin De que pongan En Dios Su confianza Y no se olviden De las obras De Dios Que guarden Sus mandamientos El año pasado Tuvimos la oportunidad Ahí en En la zona Donde estábamos Trabajando De publicar Un libro Fue como resultado De De nuestro plan De lectura Quedamos Que nuestros Muchachos Leyeran Más Y los pusimos A escribir También Composición De textos Así que Escogimos Doscientas Reflexiones Le pidimos A los muchachos Que relataran Cuál había sido Su experiencia Una experiencia Con Dios Así que El resultado Es este libro Yo quiero Compartirles Algo Que realmente El libro Ha sido Una bendición Para mi vida Ya por supuesto Lo terminé De leer Y hay una En particular Que me ha llamado Mucho la atención Porque que importante Es pasar El conocimiento De Dios A las próximas Generaciones Como un legado Mira lo que Escribe este joven De segundo De secundaria Mi mamá Se embarazó Cuando tenía Dieciséis Años Y estaba Cursando El tercer Grado De secundaria Cuando fue A su cita Regular El doctor Le dijo Que su bebé Iba a nacer Entre el Veinte Y treinta De marzo Pero la semana De haber tenido Esa visita Al doctor Se adelantó El parto Y yo nací El veinte De diciembre Del dos mil Cinco Como mi mamá Era muy joven No les había comentado A sus padres Que estaba embarazada Ellos se enteraron El día que yo nací Porque vieron Que su hija Entraba mucho al baño Al preguntarle Que era lo que sucedía No tuvo otra opción Que confesarles Que estaba embarazada Y fue cuando La llevaron de urgencia Al hospital Los médicos No daban mucha esperanza De que yo viviera Ellos decían Que mi situación Era muy difícil Porque tenía Muy inmaduros Mis pulmones Así que Me tuvieron en la incubadora Por más de un mes Tiempo en que Mis padres Me permitiera vivir Mi madre Les decía A sus padres Que ella estaba Al pendiente De mí Y que Iba a visitarme Pero eso No era cierto Así que Al pasar el tiempo Y ver que nadie Llegaba al hospital A visitarme El personal El personal Decidió reportarme Como niño Abandonado Y ponerme En adopción ¿Saben lo que Significa para un muchacho Escribir esto? Mis abuelos Llegaron antes Que eso pasara Y estuvieron Al pendiente De mí Durante los primeros Meses Ya que mi mamá No estaba apta Para cuidarme Por cuestiones De trabajo Mis abuelos Se les hacía Muy difícil Cuidarme Así que A los siete meses Le preguntaron A mi tía abuela Si podía cuidarme Por ese día Pero al final Del día No regresaron Por mí Y pasaron Dos, tres Y muchos días Más Nunca regresaron Así que Fui creciendo Al cuidado De mi tía abuela A quien siempre Le he dicho Mamá Y termina Diciendo Lo siguiente Hoy puedo Decirles Que he sido Muy feliz Cuando yo leía Esta parte De la historia Y decía ¿Cómo? ¿Cómo? Le pido a Dios Que perdone A mis abuelos Y a mi mamá Y le agradezco Porque me dio La oportunidad De que me entregaran En buenos brazos Con una persona Que me quiere mucho En mi vida Se cumplió Su promesa De no abandonarme Y sé que También la cumplirá En la tuya ¿Y saben Que texto escogió? Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá Porque el conocimiento De Dios Hermanos Hace la diferencia En las vicisitudes De la vida Cuando nosotros Enfrentamos la vida Con este conocimiento Hermanos Hay situaciones Difíciles Sí Pero podemos Avanzar seguros Ese es el primer Sábado del año No sabemos Que nos depara Pero una cosa Así sabemos Si estamos Con Cristo Nos va a ir bien Que mejor legado Miren como termina El apóstol Pablo Ahí en su Epístola Timoteo Segunda de Timoteo Y con esto Vamos a ir terminando Después de encomendarle A Timoteo Y darle Estas diez cosas Que tenía que hacer Porque sabía Que su tiempo Había llegado Dice en el versículo Siete Y es lo que Constituye El secreto Para que nos vaya Bien este 2020 He Peleado La buena Batalla ¿Saben que significa Eso hermanos? Involucrarnos En la misión Que prediques La palabra Redargulle Instruye Corrige Comparte A otros De Jesús Involúcrate En la misión He peleado La buena Batalla Dice Pablo Una actitud Activa Convicción He Acabado La carrera Perseverancia Porque muchos Que debieran Estar aquí Ya no están Porque se Cansaron De esperar Abandonaron La carrera El conocimiento De Dios Dejó De ser Relevante Para ellos Involucrarnos En la misión Actitud Activa Acabar La carrera Ser Perseverantes Número Tres He Guardado La fe Fidelidad Por lo demás Me está Guardada La corona De justicia De justicia La cual me dará El Señor Juez Justo En aquel día Y no Solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Cuál será tu Legado Este 2020 Que el Señor Nos ayude Para enfrentarlos En el conocimiento De Dios Que el Señor Nos bendiga De justicia Gracias por ver el video.